Vamos a dar comienzo al taller del día de hoy que se titula Manejo de Cogollero en Maíz. Yo soy Eugenia Nixia y voy a ser la moderadora de esta capacitación. La presente charla se da en el marco de las capacitaciones de comunidad digital de Aprecid. Es organizada por el programa REM de Aprecid, que es la red de manejo de plagas en convenio con ASA, la Asociación de Semilleros Argentinos, y este convenio lo que busca es visibilizar prácticas de manejo para la preservación de las tecnologías disponibles en semillas. Les comentamos un poco acerca de la dinámica de la charla. Durante los primeros 45 minutos vamos a dar lugar a las disertaciones de los tres panelistas que nos acompañan el día de hoy, y luego dejaremos un espacio para intercambio y preguntas de 15 a 20 minutos. Van a notar que todos los asistentes tienen los micrófonos inhabilitados, es por una cuestión de interferencia, por lo que pueden pasar sus preguntas a través de la sección de chat de la aplicación, en cualquier momento de la charla. Yo voy a tomar nota y después vamos a, en base a la cantidad de preguntas, yo las voy a leer y los disertantes las van a poder responder al final. Les informamos que esta charla está siendo grabada y que va a estar disponible en el canal de YouTube de Aprecid desde la próxima semana. Al final de la charla, antes de que abandone el programa, van a poder completar una pequeña encuesta de opinión sobre estas charlas para que podamos seguir mejorando. Bueno, antes de arrancar les presento a los tres disertantes que nos van a acompañar el día de hoy. En primera instancia va a estar disertando Roberto Peralta, el ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en protección vegetal, es socio gerente de Alcon Monitoreos y es profesor atuado de protección vegetal de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Católica de Córdoba. Luego será el turno del ingeniero agrónomo Martín Gali, graduado de la Universidad de Entre Ríos, especialista en protección vegetal, asesor privado y socio en estudio agronómico SMC Monitoreo de Cultivo. Por último, disertará el ingeniero agrónomo Diego Álvarez, egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires, docente de la Cátedra de Zoología Agrícola de la misma universidad y asesor privado. Bueno, dicho esto, damos inicio a la primera parte de la capacitación, así que, Beto, te paso el privilegio de presentador para que arranques. Vamos a hacer un repaso local, para no superponer, hay muchos temas en común. Es un poco como si era con nosotros ya antes, entonces voy a hacer bastante referencia al manejo que estoy viendo en mi zona, que es el centro norte de Córdoba, los problemas que estamos viendo y cómo tratar de mejorarlos un poquito. Uno de los temas que estamos viendo con esto es que por ahí queremos datos finos de manejo en esta plaga y no nos damos cuenta que hay que ver de mucha importancia datos gruesos. Este es un ejemplo que pongo, hacía varios ingenieros que planteaban con el inicio del monitoreo de Córdoba, era de contabilizar porcentaje de ovipostura. Y yo le preguntaba a cada cuánto revisan los lotes, los lotes los revisan cada siete días, y que revisan todo el monitoreo, le digo, esta especie eclosiona cuando pone un huevo a los cuatro días. O sea que si ovipone un miércoles y vos vas todos los lunes, es muy difícil que vea la ovipostura, va a ver la larga recién nacida. Eso lo planteaba para mostrar lo que es la dinámica de la plaga en mi región y por ahí el conocimiento que se tiene. Un problema que hay bastante desconocimiento en los técnicos nuevos, sobre todo, es una plaga que descansamos muchísimo en la tecnología BT, muchísimo, porque más allá que el MG cuando salió no era específico para esta plaga, pero fue la que le dio un empujón muy fuerte al maíz en la solución del problema por su control parcial que tenía. Entonces, uno de los problemas que estamos teniendo hoy es ver esto, cuando está controlando el evento y cuando no está controlando, y los manejos que tenemos que ir haciendo, porque hoy está muy variado. En un principio teníamos MG con control parcial, luego que vino HX con un control total, y ahí sí hubo un abandono total por parte de los técnicos en la preocupación de Cogollera, lo que era en el norte de Córdoba. Esto, bueno, ya lo va a mostrar mucho más profundo Martín, lo que va a hacer un repaso, esto está publicado en un manual de Aprecil, que hizo junto con la REN, con el tema de las distintas tecnologías. Cuando hicieron este manual, vieron lo que es la velocidad de la plaga, la velocidad del sistema, que cuando estaban escribiendo el manual ya estaba quedando obsoleto, porque si ustedes ven ahí, en 3B Pro está marcado como alguna falla de campo, hoy está marcado como alguna falla de campo, porque no está publicada una resistencia cierta como Cray One F, lo cual sin abismo lo publica, pero si me preguntan a mí personalmente desde el monitoreo, lo que usaron acá en 3B Pro, prácticamente no tiene nada de control para Cogollera en el campo. ¿A qué me refiero? Nada de control. No es que se vuelva un piscingazo. Algo de control tiene. Pero ante una presión media de Cogollera va a tener daño, cosa que años atrás, años me refiero, 4 o 5 años atrás, ante una presión media de Cogollera, se veía avance de daño, pero no se veía una planta totalmente destruida con acerrín. Este año lo estamos viendo. Podemos decir muchas de las cuestiones por las cuales se ha avanzado en resistencia, no es el objetivo de esta presentación, pero sí empezar a hacer una autocrítica a todo el sistema y algo que vemos en los técnicos de campo es que todavía la tecnología del manejo de resistencia no lo he incorporado. Esta recomendación del programa de manejo de resistencia está en toda la web, siempre se publicó, siempre se planteó, y lo que yo veo en el norte de Córdoba, en varios lados que se hace esto. Donde tengo el OT1, el OT2, el OT3, todo BT y todo refugio en un solo OT, en el fondo del campo y allá queriendo cumplir la función de refugio. O sea, no se respetó mucho entender que la tecnología BT para manejo de Cogollera era un manejo con refugio incluido. Y siempre se discutió para mí de modo vacío en cuánto perdía el refugio, cuánto no perdía, cuánto ganaba. Discusión en la esquina cuando se entendía que era una solución integral la tecnología BT, incluyendo con refugio y no esa maximización de rendimiento constantemente. Esto nos ha golpeado bastante y bueno, y vemos los problemas que estamos teniendo hoy. Y para mi gusto caemos a veces en discusiones vacías sobre las escalas. ¿Por qué digo discusiones vacías? Porque se hace mucho hincapié en cuán fino quiero medir, cuán preciso quiero medir. Este es el ejemplo de escala de Davis, este es el ejemplo de una escala que merecemos nosotros un poco más gruesa, no puse una que tenía Nicolás Yanones que era de 3 grados. ¿Por qué digo? Porque se discute muchísimo, muchísimo sobre tratar de identificar el daño de la planta, pero cuando le pregunto qué porcentaje de planta real tenía el lote y cómo estaba distribuido en el lote el daño, muy pocos técnicos en mi región me suelen contestar. Entonces le digo, ¿de qué sirve saber diferenciar bien la escala si no estaba validando bien la incidencia de la plaga? ¿Cuántas plantas tienen un grado 1, un grado 2 o grado 5? Tienen un 10%, un 5%, está distribuido en manchón, no tienen un sector de lote en otro. Varía entre lotes, porque suele ocurrir también eso, varía entre lotes, porque varía entre fecha y siembra. Eso es mucho más importante que esto, o mejor dicho, esta información fina no sirve de nada si no tiene la anterior. O sea, necesitamos complementar toda la información, entender bien, claro, que esto, como lo manejan los fitopatólogos, hay que hablar de incidencia y severidad. Tengo que tener las dos cosas para una toma de decisión, y las dos cosas bien, bien claras. Generalmente se monitorea así nomás en cabecera, se toma un porcentaje así nomás, y se decide. ¿Cuál es el problema de eso? Que después la respuesta, el control y el rendimiento son muy, muy erráticas, si no se tienen cuenta. Para dar una idea, en mi región, una siembra temprana en la zona de Jesús María, del daño grado 1, en la escala nuestra, que sería el Davis 1, 2 y 3, que es el raspado, de grado 1, a cogollo destruido, donde está totalmente tomado hasta la larva adentro, totalmente destruido el cogollo, tarda aproximadamente 15 días. O sea, ¿qué hacemos nosotros? Vamos monitoreando. Encontramos una planta grado 3, de Davis, que nosotros hicimos grado 1, la marcamos con estaque y la seguimos. ¿Cómo evolucionan esas plantas? En siembras muy tempranas, en ataques de noviembre, tardan 15 días. Ya, siembra más tardía, o al norte, 10 días, y el extremo que tenemos cuando sembramos a mediados de diciembre, y de Jesús María más al norte, diría para la zona de Totorar, Río Seco, Canealú, que es la región más del centro norte de Córdoba, tarda 7 días. O sea, que yo la planta que vi en grado 3 un lunes, al otro lunes, y es muy probable que en el 4, 3, 2, 4 o 5, destruida. Esto marca los tiempos y la fecha de siembra, cómo tengo que manejarlo con bollera. Si no, no puedo hacer una receta para todo, y es donde veo que la mayoría de técnicos nos equivocamos. Y un error entender que un control, hay que verlo cómo lo hago en un momento donde tengo la mayor expresión de la plaga. Porque nunca tengo todo junto nacido en un mismo momento. Esto es dentro de una mía planta, que saqué esta foto, donde tengo tres cogolleras de distintos tamaños larvales. Esto te está mostrando que hay nacimiento escalonado en ese cultivo. Cuando tengo nacimiento escalonado, tengo que ver cómo es la incidencia, cómo va a evolucionar, sabiendo con el monitoreo de todo eso, y de acuerdo al momento a la fecha de siembra, y en base a todo eso, tomo una decisión de control. Si no, le voy a estar errando. Y cuando veo que tengo otra decisión de control, eso me está pasando en mil zonas, y veo que la plaga, el ciclo de la generación, nada de la plaga suena entre 25 y 35 días. La bibliografía marca promedio eso alrededor de un mes para lo que es verano, si bien las condiciones de invierno se alargan. Lo más actual es el trabajo que ha hecho Murúa y Virla, Colombres, 36 días ponen de una generación. Cuando veo que una generación tarda un mes, entonces cuando yo digo que tengo varios ataques a lo largo de mi semana, es la misma generación que me está haciendo varios nacimientos, no son distintas generaciones, para que quede claro. Si yo veo que la generación es aproximadamente un mes, y lo que viene ocurriendo en el norte de Córdoba todos los años, es que vemos en términos globales bien marcados las generaciones, los picos en las trampas de luz y en feromonas, tenemos bien claras, claro, tres generaciones, nos puede dar una cuarta, pero bien claro vemos estas tres. Una que se da alrededor, esto es promedio, todos los años más o menos se corren, pero una que tiene un pico en noviembre, una un pico en enero, y la otra ya en febrero, marzo. Entonces sobre eso yo tengo que ver cómo pongo mi cultivo, en una fecha de siembra temprana, que estamos sembrando bajo riego, son pocos los lotes, hoy en mi región la mayoría de siembra son tardías, pero cuando pongo ahí el cultivo, una siembra de octubre, estoy poniendo el periodo susceptible de cultivo a cobollera, donde más daño tengo, más daño me puede hacer rendimiento, con una generación muy baja. Ya cuando viene la segunda generación, que viene la floración, y después la tercera con el llenado de grano, el maíz prácticamente le escapó a ese gran problema de cobollera, le ha escapado, al menos que sea un ataque la segunda y tercera generación tan alto, que me haga un daño muy grave en plantas grandes. Pero como cobollera, el mayor daño que hace en B6, en plantación a este B6, lo agarra una creación liviana, se podría decir. Bien, ahora, ante esta misma situación, voy a una siembra tardía, y estamos sembrando todos en diciembre, y a veces hasta fin de diciembre corriéndolo más, y me estoy metiendo lo que es en la boca del lobo, ya me meto en la segunda generación, mucho más importante, para que me cause ataque, que es en enero, y mucho más rápida en su evolución por temperaturas. Ya la tercera, le solemos escapar, pero es la que estamos viendo actualmente con daño de energía importante, y eso nos preocupa bastante, porque no se está monitoreando mucho, y tampoco se comprende cómo manejarla, es muy difícil. Entonces, sabiendo que la mayor pérdida de rendimiento que estamos teniendo, cuando se comporta como cobollera, dejamos ahora la parte desgranadora, de implantación a esta B6, la biografía en esto es muy difícil de tratar a aunarla, porque hay muchísimo sobrepérdida de rendimiento y muy heterogénea, muy heterogénea. Acá cito algunas de un libro que escribimos junto a Edgar Zabal, y principalmente la que más lo escribieron, que fue Celeste Galvez y Cecilia Aldré, con esa relación biográfica sobre 57 biográficas, ninguna coincidía cuál es el porcentaje de perdió, cuántos kilos se pierde, aun ten mismo daño de cobollera. Esto, si lo vemos en alguna cita en Argentina, también es muy variable, y es porque el rendimiento del maíz es muy variable. Esto es un ensayo que hicimos en el 2005-2006, en Norte de Córdoba, todos con insuíbridos, tuvimos baja presión de cobollera, y lo que veí, nos arrojaba el modelo matemático acá, es que con aproximadamente un 10% de plantas con cobollos destruidos, perdíamos 325 kilos. Al año siguiente lo repetimos, con mayor presión de cobollera, con los mismos híbridos, en el mismo campo, y lo que observamos es que con 10% perdíamos 550 kilos. La diferencia entre uno y otro modelo matemático, cambiaba que tenía mayor potencial de rendimiento en el año siguiente. O sea, mayor potencial de rendimiento, ante un mismo número de plantas con daño, en la conclusión de esos trabajos teníamos más pérdida de kilos. Pero es que tenemos que tomarlo con pinzas, un ejemplo que tuve este año, un lote bajo riesgo, con 30% de la red de cobollera, pero no era como en estos ensayos que el ataque fue, que coincidía entre B4 y B5, sino un B7, un 30%, el lote rindió 124 quintales bajo riesgo. Hablándolo este año con el encargado de campo, un agrónomo, decimos difícilmente con este modelo matemático me pueda decir que si yo controlaba absolutamente todo, el maíz de B125 iba a pasar, creo que era casi 145 quintales. Sería un récord para lo que es el norte de Córdoba, algo que no lo estamos logrando. Que sería un maíz del tipo, nos atacó cobollera en esta etapa. ¿Qué quiero mostrar con esto? Que realmente nos tenemos que preocupar muchísimo para cobollera, desde el B1 hasta el B6. En esta etapa, si yo tengo un 100% de ataque, cobollera, no causa daño, no puedo decir que no. Estoy diciendo que salimos, está saliendo el maíz del periodo más susceptible a perder rendimiento. Pero no se entiende que acá nos pierda y es donde tenemos que usar mayor flujo de información posible para unir criterios de hacer un buen manejo. Es cuando el maíz ya empieza a elongar caña. Y pensar en esto, en la pérdida de aire foliar. Un maíz que es atacado en un B11, B10, B11, B12, previo a Bt y a BR1, después va a faltar a aire foliar. Entonces, es algo que, desgraciadamente, hay muy pocos estudios al respecto sobre cobollera un daño en estados tecnológicos avanzados, en un B10, B12, como le decía, y cómo afectaría el diario de rendimiento. Es muy difícil, pero no podemos descartarlo. Y en cuanto al control químico, mi región, si vemos esto que es de Irak, del Comité de Resistencia, hay 32 mecanismos de acción insipisidas en el mundo. Para maíz, en Argentina, tenemos registrado 8 mecanismos de acción. Sin embargo, me arriesgo a decir que el 80% de las aplicaciones del norte de Córdoba son con diamidas. Son las mismas diamidas, el mismo modo de acción, que se aplica en soja, en reiteradas veces. O sea, algo que me preocupa con el mal uso que estamos haciendo de los insecticidas es que estamos rotando mucho menos que con los refugios. O sea, es un brete que después nos va a costar muchísimo salir. O sea, si vemos que la selección de resistencia es por presión de selección y el mono uso de tecnología, vemos que el aranjadito, el amarronado, que es el grupo 11, que es el BT, es la mayor presión, yo diría que la segunda presión de la presión de insecticida para Cogollera es con diamida, lo cual me preocupa si no hacemos una verdadera rotación. Esto lo ha planteado Irac Argentina, ha planteado distintos modos de acción, pero creo que el sector no ha tomado conciencia. ¿Por qué digo el sector? Porque estamos haciendo control en el norte de Córdoba una vez, porque es un momento, es para una generación, en un momento fenológico del maíz, entonces es un solo control. Si tengo que hacer rotación, la rotación tengo que hacerla entre lotes, no tengo que hacer entre aplicaciones, no estamos haciendo tantas aplicaciones como se ve en esto que está difundido por Irac. Obviamente, sin el mismo maíz tengo que explicar, tengo que conocer lo que el periodo ventana es tratar de rotar, pero no me sirve nada decir, estoy haciendo una sola aplicación y voy a rotar en lo siguiente cuando aplico siempre lo mismo en todos los lotes y todos los productores son los mismos. El problema es más regional que a nivel de lote. Y algo que no estamos teniendo en cuenta es el control biológico. El control biológico es fundamental, estos bichitos están trabajando constantemente en lote, tijereta, diablito, como le llaman, dorus, tirador, este insecto, pegador, jamás, jamás en el norte de Córdoba me evitó un control de cobollera, jamás, me evitó cuando se hizo el monitoreo. Pero cuando lo hemos chequeado, siempre vemos que nos ayuda a trabajar con menor presión de plaga. Aquellos lotes productores que han abusado de sus productos, había en el recuerdo del año 2004, 2005, un ataque de trips interesante, todos aplicaban fosforados a mansalva, todos los lotes de maíz tenían mayor ataque de cobollera por ausencia de estos insectos que trabajan a favor nuestro. Entonces, la idea del control biológico no es tratar de ahorrar productos, sino decir, de mejorar el manejo global del sistema. Por eso es que siempre se habla de un respeto constante, continuo. Aquel que quiere hacer una regla de tres simples, con o sin control, me ahorré el producto, va a concluir diciendo no me ahorré nada, no sirve el control biológico. Es el peor concepto que nos podemos sacar de un control biológico y por qué evaluarlo a nivel de campo. Y bueno, como les decía, algo que nos están preocupando con las siembras tardías, la pérdida de resistencia de tecnología, es esto, cuando nos está atacando acá, y que el daño no es únicamente por la pérdida de kilos, sino también por cómo se nos cubre toda la espiga por el problema de enfermedades. Entonces, bueno, este repaso, todo esto es lo que estamos teniendo en el norte de Córdoba y lo que más me está preocupando para mejorar hacia la próxima campaña. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Beto. Ahora le damos el pase a Martín. Les recuerdo a todos los asistentes que pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat y yo voy tomando nota para después pasársela a los disertantes. Bueno, buenas tardes, gracias a Presid y a Aza por la invitación. Un saludo para el Beto y para Diego, ambos disertantes también conmigo de esta charla. Voy a tratar también, como hizo el Beto, de comentarles un poco cuál es la situación del cogollero en la zona donde trabajo yo, que es el centro norte de Santa Fe. Pasando un poco de historia, el control de plagas en maíz históricamente fue a través de los insecticidas del control químico, pero hace 22 años que irrumpe en el mercado la tecnología BT en un principio con el evento MG que era como tenía como plaga blanco de control de Ataea y a partir del año 2005, o sea, hace 15 años que tenemos proteínas BT específicas para el control de cogollero. Esta tecnología BT fue rápidamente adoptada por el productor ya que tenía innumerables ventajas dentro de ella una alta eficiencia de control de este tipo de plagas que son muy complicadas de controlar con otros métodos, un bajo impacto ambiental ya que nos evitaba esas aplicaciones de insecticidas y eso, o sea, el control de plagas y el mejoramiento de enfermedades hizo que se incrementara muchísimo en el país y sobre todo en el norte el maíz tardío. Y bueno, como requerimiento el maíz BT nos pedía que hagamos un uso y un buen manejo del refugio para evitar la resistencia de los insectos. en el mercado se conocen cinco proteínas BT divididas en dos grupos las proteínas CRY y las proteínas B de las cuales cuatro proteínas o sea, todas menos las CRY y una B como había mencionado tienen control o fueron creadas para controlar escoges. De la combinación de esas proteínas surgen los distintos eventos que nosotros los conocemos con distintos nombres comerciales y bueno, un mal uso y abuso de la biotecnología ha hecho que a través de los años vayamos perdiendo también como mostraba Alberto Peralta vayamos perdiendo las herramientas que teníamos y hoy tenemos casi todo el uso de la biotecnología en una sola pata que es la proteína B 3A20 y eso realmente es bastante problemático y vamos a tener que tratar de una vez por todas empezar a hacer un buen manejo de la biotecnología para no perder lo que hoy tenemos que funciona muy bien. La importancia del refugio y de algún uso de la biotecnología. Las proteínas BT ejercen una fuerte presión de selección y eso incide en una evolución hacia la resistencia de las plagas y en realidad hay varios factores no es solo el refugio la que va a hacer aumentar la velocidad de avance de la resistencia son varios factores hay factores genéticos y biológicos que no podemos nosotros controlar y hay otros factores que están enmarcados en verde que sí están a nuestro alcance poder controlar y de esa manera evitar o disminuir la velocidad de avance de resistencia. Una es el refugio que el objetivo del refugio es generar la supervivencia de adultos susceptibles o sea mariposas que se crucen con las posibles resistentes que surjan del lote para eso tenemos un cierto tipo de manejo para que eso funcione el refugio para cobolleros de tipo estructurado y el tamaño es el 10% de la superficie y en la medida que nosotros podamos o evitemos mediante aplicaciones la supervivencia de los susceptibles el refugio va a perder un poco el objetivo pero como recomendación se pueden hacer hasta dos aplicaciones de insecticidas hasta B6 con el objetivo de ante una presión alta de plaga no perder el refugio y otra forma de disminuir la velocidad de avance de la resistencia es evitando la presión de selección en este caso haciendo un buen uso de la biotecnología como explicaba el Beto hay distintas generaciones de plaga entonces no siempre va a ser necesario utilizar la misma biotecnología en todas las fechas de siembra y en todas las latitudes yo creo que conocer eso y manejarlo va a ser que utilicemos solo la biotecnología cuando sea necesario y en este caso también la presión de selección tendría que estar al lado también de la industria semillera de que le dé libertad al productor de elegir distintos tipos de eventos posicionados en distintas genéticas para que pueda utilizar la genética que quiera con distinto manejo de las plagas bueno en mi zona ¿cuál es la situación del control de las proteínas BT? si vemos en el cuadro los porcentajes de planta con daño de IBI mayor o igual a 3 esto es un mismo lote en donde se posicionan las distintas biotecnologías bajo una misma presión de la plaga en forma natural y sacamos una foto para un maíz en B7 en la campaña que pasó podemos observar bueno que la presión de la plaga en siembras tardías en nuestra zona es alta en un maíz que no tiene biotecnología llega al 90% de plantas con Davis mayor o igual a 3 y tecnologías que hace pocos años eran eficientes como BT Triple Pro o Power Core hoy no solo están pasando el umbral sino que también están llegando a un 70 hasta un 80% de plantas con daño de IBI mayor a 3 con lo cual significa de que estamos perdiendo año a año este tipo de herramientas y ya no alcanza con una sola aplicación sino que en ciertas presiones de plaga vamos a requerir más de una aplicación de insecticidas y todo lo que sea la biotecnología que está relacionado con la proteína BIP realmente se comporta muy bien muy eficiente para el control de cogollero en maíz la importancia del monitoreo bueno el monitoreo en este tipo de plagas que tienen como mencionaba Alberto en un periodo muy corto de tiempo la larva se mete en el cogollo y si necesitamos una aplicación de un insecticida la verdad que la ventana que tenemos de acción es muy corta entonces lo importante no solo es el monitoreo sino la frecuencia y esa frecuencia va a estar dada o va a estar modificada por distintos factores uno de ellos es por ejemplo la fecha de siembra y la latitud por supuesto que en fechas de siembra más tardía vamos a tener que aumentar la frecuencia e ir más seguido al norte y más al norte nos vamos también la fenología también es un factor que nos va a modificar la frecuencia también lo mencionaba el Beto si bien cogollero ataca durante todo el ciclo del cultivo prefiere los estadios iniciales del cultivo desde B1 B2 hasta B7 más o menos entonces en esa ventana nosotros vamos a tener que aumentar la frecuencia del monitoreo conocer el evento cómo funciona nuestra zona también nos va a permitir saber si tenemos que ir más seguido o no por supuesto que la presencia de refugio en el lote nos va a aumentar la frecuencia y a su vez el refugio nos va a indicar de cómo viene la presión para el resto del lote y si contamos con el uso de feromonas podemos ver mediante la captura de adultos si está la plaga en la zona si aumentó si tenemos picos de capturas en las feromonas y poder chequear mediante desobes si tenemos que ir más seguido o no a recorrer y a monitorear el lote ¿cuál es el aporte del control químico? bueno el control químico para cobollero en maíz tiene ciertas características que son muy propias del manejo de este tipo de plagas como cobollero generalmente tienen baja eficiencia de control no pasan del 70% por supuesto que depende de un montón de factores pero en general la eficiencia de control es baja una de las características es que se realiza con una baja área foliar del cultivo porque como decíamos prefiere los estadios iniciales a su vez la plaga a partir del E3 se esconde en el cobollo con lo cual el contacto con la hoja con insecticida es muy poco tiempo entonces en ese periodo la larva consume muy poco hay unos lindos trabajos de Mariano Luna en el INTA Pergamino que explica muy bien la calidad de aplicación para ese tipo necesitamos muchos impactos por centímetro cuadrado como explicaba también el Beto el cobollero hace posturas escalonadas con lo cual hay los insecticidas persistentes aunque no usemos no usemos todo lo favorable de la persistencia necesitamos ese tipo de insecticidas por las posturas escalonadas el maíz tardío por lo menos en mi zona cada tres días emite una hoja nueva que no va a tener protección pero bueno con los insecticidas persistentes estamos viendo que tenemos mejor el control de la plaga también necesitamos insecticidas selectivos para no eliminar a los insectos benéficos que nos ayudan un montón nosotros también vemos lo mismo que el Beto tenemos un control entre lo que es hongo entomopatógeno si viene un otoño húmedo y las tijeretas se nos termina por cortar el ciclo de las plagas y así evitamos daños en estadios reproductivos y también rotar los insecticidas es fundamental ante este escenario de pérdida de control por los eventos y aumentar estamos aumentando las aplicaciones de insecticidas el peor escenario sería ir hacia una resistencia de insecticidas químicos en mi zona lo más común es el uso de diamidas y biocinas y pirroles y en menor medida pero también se usan bastante el suado con lufenurón ¿cómo decide una aplicación? bueno si bien el umbral habla de un 20% la verdad que la decisión es bastante compleja hay que sumar mucha información a la toma de decisiones todos estos factores entre varios factores nos van a hacer decidir si adelantamos o esperamos yo creo que es una plaga que es bastante difícil de saber si uno realizó o no una aplicación a tiempo pero bueno la decisión no es fácil a modo de conclusiones o de recomendaciones es importante realizar un uso sostenible de la biotecnología utilizarla realmente cuando sea necesario y bueno y lograr hacer un manejo adecuado del refugio y por otro lado yo creo que el monitoreo en este tipo de plaga es fundamental realizarlo con mayor frecuencia y bueno para evitar pérdidas de rendimiento y aplicaciones innecesarias y también vuelvo a repetir el cuidar las herramientas químicas es muy interesante y bueno a modo de homenaje a los 35 años de la película Volver al futuro creo que estaría bueno valorar la tecnología ya que obtenemos un montón de beneficios utilizarla como corresponde y hacer un manejo adecuado muchas gracias muchísimas gracias Martín ahora vamos a pasarle la función de presentador a Diego en primer lugar muchas gracias a Presid por la invitación y por compartir el panel con Beto y Martín bueno la presentación está focalizada en el área de influencia en la que trabajo que es el norte de Buenos Aires el norte de Buenos Aires obviamente que no tiene la misma presión que contaba Beto o que contaba Martín de Córdoba o el norte de Santa Fe la presión es algo más baja y así también en el ciclo la velocidad con que se desarrolla la plaga el foco está en las fechas de siembra tardía prácticamente es difícil encontrar un cultivo de maíz sembrado en septiembre o octubre que tenga problemas de espodoptera frugiperda pero sí cuando te vas a las fechas de diciembre comienzan a aparecer los problemas cuando te vas hacia Costa del Paraná lo que puede ser San Pedro o Varadero puede ser que esta plaga se incremente la presentación mía tiene como objetivo hacer una bajada de línea concreta para el recorredor de campo para el monitoreador que a partir de esta información le va a servir para apoyar adelante el manejo de la plaga las medidas concretas o los puntos concretos que tiene que tener el recorredor de campo es primero obviamente conocer la tecnología del cultivo conocer la adversidad y en este caso es un insecto y la particularidad que tiene el monitoreo que proponemos es que lo va a tener que estar atento mucho es a los daños de la plaga más que al recuento de las larvas fíjense que este es el ciclo del cultivo y si pongo espodoptera flujiperda urga mitral tardía vemos que la plaga se puede hacer presente desde B1 hasta prácticamente el R1 el R2 o el R3 pero vamos a ver que principalmente el foco tiene que estar centrado en el B4 B5 y B6 como momentos críticos de la plaga hoy también escuchaba Beto que contaba que se pueden encontrar daños en espiga nosotros en esta zona también podemos encontrar en algunos casos daño en espiga pero tenemos que hacer el foco en ese B4 B5 y B6 el recorredor de campo se puede encontrar con estas tres situaciones si tiene una trampa de luz puede observar un adulto también puede observar en las hojas postura una masa de huevos que puede llegar a tener alrededor de 2000 2500 huevos y también puede encontrarse larvas pero lo que tenemos que pensar es que vamos a tener que estar haciendo foco en estos daños fíjense que estos daños son pequeños lacerados sobre epidermis de la hoja que hizo un aparato bucal masticador muy pequeño o sea una larva recién eclosionada un huevo recién eclosionado una L1 una L2 con su aparato bucal pequeño hizo ese pequeño lacerado que muchas veces a simple vista es como si agarraríamos una hoja y hacemos un pinchazo con un alfiler pero ese productor no tiene ese grado de detalle a la hora de monitorear y bueno cuando muchas veces uno llega al campo y va a ver y analizar y diagnosticar cómo es la situación la verdad que es bastante grave porque los daños ya son mucho más altos o el ataque está mucho más avanzado entonces es importante ya ir viendo esto o sea lo que vamos a tener que estar viendo en el campo son estos pequeños lacerados esta es una foto como lo que ponía que en estos casos extremos fíjense cómo se genera la serrín y las larvas estas que pueden llegar a tener distintas coloraciones van en busca del cogollo van en busca del ápice de crecimiento generando la muerte de la plántula voy a repetir en todos los slides que estas situaciones en el norte de Buenos Aires se pueden presentar en los cultivos de maitabismas de todo pongo la foto para comparar estas fotos son los pequeños lacerados o las pequeñas puntuaciones que se hacen si le quiero poner un valor dentro de la escala Davis ese sería un Davis 2 Davis 3 fíjense que acá hay un detalle de qué sería un Davis 2 un Davis 3 pero piensen que un Davis 2 Davis 3 es apenas un pequeño lacerado o un pinchazo en la hoja fíjense más fotos entonces cuando yo realizo la recorrida del lote y encuentro alrededor de 15 plantas un 15% de plantas en Davis 2 Davis 3 es que tomo la decisión de aplicar hoy en día lo que estamos viendo que según la biotecnología que tenga el lote esta situación se presenta prácticamente en todos los eventos menos en lo que es Viptera a pesar de eso BT Triple Pro en ciertas circunstancias en esta zona sigue mostrando un centro de control sobre la plaga muchas veces con BT Triple Pro tampoco es necesario aplicarlo en un maestro río por eso cobra mucha importancia el monitoreo e ir al lote realizar estas evaluaciones para no decidir aplicación a lo mejor desde la oficina fíjense que la metodología de mostreo que estamos haciendo aquí en el campo es seleccionar cuatro puntos dentro del lote en cada uno de esos puntos el recorredor va a tener que estar haciendo un recuento de 25 plantas o sea que eso le va a dar un total de 100 plantas bueno a partir de esas 100 plantas se verá registrar cuántas plantas están en cada uno de esos Davis como yo le decía en el slide anterior si luego de evaluar las 100 plantas encuentro entre un 15 un 20% de plantas en Davis y dos Davis se estaría sugiriendo la aplicación por ejemplo de un insecticida en esta zona es difícil hacer dos aplicaciones no me ha tocado tener que sugerir dos veces aplicar un lote por cogollero en la mayoría de los casos con una aplicación de un insecticida amigable con el medio ambiente se logra una buena protección y persistencia en el tiempo hoy los chicos hablaban de frecuencia yo digo la frecuencia de 7 días está bien para nuestra zona tener en cuenta esta ventana que va de B1 a B9 con un momento de máxima sensibilidad al ataque de la plaga que va a estar en el B4 B5 y B6 yo siempre digo que si vamos una semana y hacemos estos recuentos es difícil que se escape algo fíjense que acá pongo la escala marco la ventana y vuelvo a remarcar que importante es que es estar atento durante esas tres visitas que se realizan más o menos alrededor de fines de diciembre primera semana de enero de B4 B5 B6 con momentos muy crítico para la plaga y posicionando un insecticida en ese momento estaríamos protegiendo bien al cultivo no creo que sea necesario realizar otra nueva aplicación disponibilidad del mercado en cuanto a productos hay distintas combinaciones tenemos IGR con amamectina tenemos inhibidores del transporte de calcio tenemos espinocina tenemos aceleradores del proceso de la muda inhibidores del proceso de la muda como así también tenemos más productos tradicionales como serían los piretroides con fosforado esta última opción no sería lo más aconsejable pensando en un sistema integrado sabiendo que estos activos pueden estar afectando la fauna venefica algunos datos de rendimiento de la campaña pasada testigo y control químico mostraron un error de unos 487 kilogramos por el control de la plaga en maíces como le venía repitiendo tardío ahí yo estaba viendo que Beto mostraba respuestas de 500 kilos por hectárea el año pasado bueno para este para este lote de maíz tardío estuvo de 487 kilos como para ir arribando a una conclusión yo creo que es interesante armar un plan de monitoreo ya que el recorrer de campo va a tener que estar viendo varias cuestiones durante el ciclo de cultivo obviamente que toda la parte de insectos de la implantación como bichotorito de quelos cortadoras a partir de los primeros estadios vegetativos es cuando va a tener que comenzar a ver lo que sería esposa o sea cogollero y estar atento a ese davis 2 davis 3 que son apenas un roído en la vida de las hojas y tener presente que como mínimo estar evaluando 100 plantas que eso va a estar combinado también ya con los monitoreos de diatraea también pensamos que cuando el cultivo está avanzado vamos a estar mirando a lo mejor lo que es isoca de la espiga y también vamos a estar contando lo que sería diatraea para el campo avanzado del cultivo en este momento también sería bueno observar no solamente isoca de la espiga sino también es por otra flujiperda dañando la base de la espiga por lo tanto este último slide tiene como objetivo es mostrar este plan integrado que tendría que tener el recorredor de campo para ubicarse en los distintos momentos fenológicos y estar atento a las distintas adversidades que se pueden presentar desde ya muchas gracias y bueno quedo a disposición para las preguntas bueno muchísimas gracias Diego bueno les voy a ir leyendo algunas de las preguntas que fueron llegando hasta ahora les recuerdo a todos los asistentes que pueden seguir tomando preguntas en el chat así yo se las hago llegar a los a los disertantes les voy a ir leyendo en base a lo que llenaron las preguntas así para ver quién me responde para Beto ¿cuál sería una recomendación de uso de biotecnología en semillas en diferentes fechas de siembra? ¡Ja! sé a dónde apunto para contigo de semillas lo único que hay es digamos piramida no hay otra registrada que es lumibia porque desde el punto de vista cura semilla lo otro que podría haber sido el uso esteodicar pero ya se me vi prácticamente no se consigue eso se hacía ya en el no existía tecnología BT que te protegía hasta un B1 un B2 no más de eso hoy la tecnología lumibia lo que yo he visto por la dosis que tiene la semilla te proteges hasta un B3 ¿cuándo lo utilizaría? cuando estoy sembrando en una situación de altísima probabilidad de ataque de cogollera entre un B1 y un B2 en el arranque del maíz porque si yo voy a tener un ataque de cogollera como lo hice siempre conociendo mi zona en B5 el cura semilla ahí no te suma nada ya pasó y es para esa principal protección que tiene la diamida es ahí donde lo utilizaría no sé Martín vos que estás más en el norte que por ahí está más posicionado en Lumibia que lo que es la región mía la región mía no la están usando mucho justamente por lo que estoy diciendo mirá acá Beto yo tampoco tengo muchísima experiencia con ese tema pero las veces que lo hemos usado o en ensayos pasa lo que decís vos cuando el ataque viene depende por ejemplo nuestra zona si bien no es nada fijo pero generalmente las siembras de inicios de diciembre no tienen tanto ataque como las de finales de diciembre inicio de enero entonces como decís vos en esa situación de fin de diciembre de fin de diciembre que yo sé que el periodo de B1 a B3 lo va a pasar a fin de año o principio de enero en esa situación sumaría muchísimo el uso de una semilla y sobre todo uniformizando el tamaño de la larva para una posible aplicación de insecticidas si pero ahí lo que se me ocurría es que si lo utilizan acá en maíces especiales maíz colorado un maíz pizzingallo donde no tienen tecnología de protección transgénica ahí si es donde lo estamos utilizando la siguiente pregunta para los tres ¿qué acciones les parece que hay que hacer para que la gente haga refugio como corresponde y por qué creen que no no se hace yo creo que no se hace porque no se controla básicamente es todo un tema el control de hacer el refugio y también por otro lado lo veo muy problemático en soja como no se inició cuando algo cuando una tecnología no se utiliza bien de entrada después es muy difícil cambiar esa costumbre y yo creo que hoy hay que avanzar mucho en lo que es incentivar al productor a que haga el refugio primero que lo compre o que esté disponible que lo compre que lo use como corresponde y bueno y después también incluir a otros cultivos como el codón o soja que tampoco se hace el refugio y también usan tecnología BT Siguiendo con el tema del refugio pregunta cómo se siente el refugio diseño del lote así que si pueden comentar un poco acerca de las recomendaciones del refugio también pregunta acerca del control químico ¿quién toma la posta? Diego Beto Beto no yo lo que te puedo decir acá es que vos sabés que el tema del refugio está muy complicado se hace muy poco el productor siente como que muchas veces es algo morroso hacerlo le cuesta mucho incorporar el tema del refugio sumado a que a lo mejor no hay tanta presión de plaga como se puede pasar en el norte de Buenos Aires en el norte de Córdoba entonces bueno con más razón muchas veces el refugio no se hace como corresponde ¿cómo hacerlo? las directivas están bien clarísimas uno se me quien haya preguntado le invito que se meta la página de manejo de resistencia y suicida o de IRAC Argentina y están todas las especificaciones que tiene que estar cada 1500 metros en un círculo de riesgo se pueden hacer los bordes los costados bien el dibujo en la bolsa Beto acá bien el dibujo en la bolsa que hay que respetar el 10% IRAC el comité de resistencia por ahí se le puede criticar muchas cosas pero tiene algo que a mí me encanta es que se unieron la industria semillera y química para dar un discurso pues si recordamos un tiempo atrás algunas empresas sean 5% otras 10% bueno lo lindo que en eso nos reunimos discutimos nos peleamos un montón pero no importa el disenso sino el consenso si dice bueno eso es lo que hay que hacer para que todo esté de acuerdo y eso está bien estipulado como cómo se debe hacer lo cual mucho para decir cómo hacerlo no no hay problema si cada lote de maíz tiene que tener sí o sí su refugio yo cuando mencioné lo del lote refugio que yo tengo un productor que hace 2.500 de maíz dentro de las 2.500 de maíz en el lote de 200 hectáreas que tiene el fondo y le ponen todo el refugio y en un lote larguísimo no tiene sentido que haga y no haga refugio lo mismo entonces eso que me refería con el tema de cómo hacerlo y a veces creo que no es una pregunta ni para mí ni para Martín ni para Diego es para un sociólogo para que empiece a entender por qué la sociedad se niega a veces a hacer lo correcto pasa más por otro lado que por una cuestión técnica perfecto preguntan acerca de productos activos más eficientes para el control de la plaga y cuál sería la mejor rotación de activos no sé yo te puedo comentar Norte de Buenos Aires los ensayos que estuve evaluando muy bien todo lo que sería el grupo de espinocinas los inhibidores de transporte de calcio y como mostré en la presentación los IGR mezclados con emamectina esos tres grupos químicos la verdad que funcionaron por lo menos que estuve evaluando yo funcionaron bien en comparación a otros tratamientos más tradicionales en mi zona bueno en la zona en general diamidas espinocinas pirroles andan muy bien las diamidas por ahí si uno baja la dosis yo veo que tienen por ahí hay que usar la dosis que corresponde no hay que bajar dosis y bueno y por suerte cada vez se ve menos el uso de piretroides y de cojorados en control de cobollero que no no aportan hoy no aportan demasiado a un maíz tardío con alta presión de plaga no te están aportando casi nada igual te preguntaría Eugenia que quien es responsable de la charla te digo cuál es el mejor están libres de hablar si es de la misma línea de Martín y Diego exactamente igual yo lo divido en los premium y los no premium digamos blanco y negro donde no significa que no controlen pero la gran ventaja de lo que nombraron los chicos entre diamida la IGR el nuestro IGR con de manzina y el pirroles que nombraron son los que tienen un poco más de persistencia a diferencia de los tradicionales piretroides corporados entonces uno ve esa ventaja en el control esa persistencia en la hoja y que te mata el nacimiento escalonado si uno aplica bien cualquiera de esos productos la dos corresponde como decían los chicos no hay ninguna ventaja del otro para mi gusto acá no hay ninguna ventaja miro más cómo está aplicando miro más el mosquito los picos el horario el producto cuando tienen esos tipos de productos le damos los premium para coger acá hay una pregunta ¿por qué razón se usa tan poco los IGR? es una buena pregunta pero en ensayos que yo he hecho no he tenido no he tenido el resultado que esperaba pero bueno son solo ensayos perdón Diego si 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 no no digo que con la salida de las espinocinas y los inhibidores y los inhibidores de transporte de calcio como que los IGR fueron quedando sumado a que tenés que estar muy preventivo por el tamaño larval entonces como que al usar una espinocina o un inhibidor de transporte de calcio vos te independizás del tamaño larval tenemos resistencia y bueno de a poquito fueron detallados si Beto si creo que era de la misma línea de lo que estabas diciendo vos eso me refería cuando decía que creo que no lo sabemos utilizar porque quedan atrás por ese inconveniente del tamaño larval dosis había que utilizar dosis las dosis que están registradas y se recuerdan los IGR cuando salieron en cultivo de soja ninguna empresa se animaba a venderlos puros lo vendían casi todo mezclado y los que lo vendieron después sacaron un plus que era mezclado con un trode u otra cosa era por y todo para cubrir la falencia y no saber utilizarlo creo que principalmente por ahí no estamos usando en cobollera más IGR y ahí hablaste algo de calidad de aplicación preguntan cuál es el horario ideal para la aplicación y lo que yo estoy viendo en mi región y siguiendo el monitoreo el comportamiento de cobollera cuando uno ve el raspado el famoso raspado de hoja durante el día nunca veo la larva raspando es una larva que es muy fotofóbica y nunca raspa y vos decís ¿cuándo raspó? si nunca la veo raspando el día y me dice siempre día y anda un día de noche permiso a tu casa que te dejes salir a las 2 de la mañana monitorear el lote y vas a ver ahí la va sale a raspar de noche esto no significa aplicar de noche la madrugada pero sí evitar que el producto se exponga durante el día y lo mejor es la tardecita son los mejores controles o a la mañana muy temprano pero si expongo durante la noche es el mejor control que estoy viendo en mi región por lo menos que lo que estamos viendo cuando sale a comer preguntan si se puede utilizar las hormonas y feromonas como herramientas para realizar controles químicos personalmente no sé que estaban experimentando el el lobo estaba con algo que le llamaba adulticidas y estaba pero todo en fase de desarrollo de experimentación no hay nada cierto respecto de control con feromonas no sé si ustedes saben algo más han escuchado algo lo mismo que decimos Beto pero que eso que vos estás comentando se había escuchado hace tiempo ya que se venía trabajando y no había ninguna por lo menos eso de ninguna bajada concreta de aplicación claro yo tampoco nada nada no lo mismo el uso que hacemos de feromonas es para sumar una herramienta más al monitoreo y a la detección de algún pico por captura de adultos pero no como una herramienta para el control de la plaga ok Diego esta para vos para el dato de rendimiento que mostraste pregunta si esos aumentos de 500 kilos sobre el testigo en qué zona fue y sobre qué biotecnología está bien perfecto eso fue sobre un un MG y fue para la localidad acá cerca de Pergamino a 60 kilómetros entre Pergamino y Salto ok Spodoptera tiene canibalismo en estadio larval contesto si totalmente o sea no no por los maíz pero si super demostrado el canibalismo entre ellos en soja y esta campaña lo puede ver mucho cada segundo si si se destruye entre nosotros tenemos el laboratorio para hacer un saldo con el laboratorio con Niger Sabal y vos la ves y no la separas rápido se pegan unas diabas increíbles si lo que por ahí puedo aportar un poco al manejo es que generalmente la que coloniza el cogollo puede ser como la que tiene el estadio larval más más grande pero lo que no o sea y el canibalismo no quita que no haya más de una larva por planta cuando hay distintos estadios larvales mientras uno va rompiendo la planta observando distintos estadios larvales dentro de una misma planta eso complica un más desmanejo ok siguiente pregunta dale te dueña me había acabo pensando en la pregunta me había hecho de rendimiento si te decía que era un MG y cuando el lote se aplicó tendría entre un 15 un 20% de porcentaje de plantas atacadas después del lote ya te digo no quedó super destruido o sea a simple vista no veía que fuese un cultivo tan aplicado pero sin embargo lo que tratamos fue esa respuesta en rendimiento ya te digo por la latitud en la que estoy la presión de la pliega parecía como que no tenía un efecto tan grande sobre el cultivo y después se obtuvieron esos resultados ok gracias por la aclaración ¿qué opinan de las estrategias de directamente no sembrar o no usar tecnología BT en fechas de siembra semprana por ejemplo segunda quincena de septiembre bueno si quieren contesto en esa línea se hace dos campañas dos campañas que tengo dos clientes por ejemplo que en la zona siembra en septiembre y octubre van sin teoría y no tienen problemas a mí personalmente no es para nada loco totalmente viable es más en zonas núcleos en varios lugares son las curvas que mostraba vos Beto de cuando se dan los picos poblacionales y los que te siembra sí sí me parece perfecto mientras sea planificado pasa por ahí que lo planifiquen ahora viene un productor y me dice che quiero hacer no vete en Charasta Chaco y lo manejo desde el norte de Córdoba y tengo un técnico que va cada 20 días al campo y es un lote grande solo de mil hectáreas que hay es una locura son dos amales solo te suicidas entonces sí o sea la pregunta si aislada te voy a decir sí no me parece nada loco hay que ver dónde y cuándo lo haces pero no no hay por no por qué no hay por qué estar atado únicamente tecnología BTE para poder producir un cultivo totalmente de acuerdo acá alguien aclara no tienen en cuenta a diatraea cuando cuando Eugenia cuando realizo el monitoreo como yo mostraba ahí en la en la en la en la en la en la conclusión no solamente miro sino también que busco de atraea pero no no estoy podiendo encontrar una población que se dispare exactamente lo mismo Diego no la revisamos estamos atentos es más yo lo vuelvo loco los chicos digo día de mes y fin una aunque sea porque quiere decir que la resistencia se puede estar corriendo en la región maestra nadie sabe nada pero no hay presión no la ven después de lo de San Luis después de lo de San Luis sí exactamente después de San Luis no vi más problemas en ningún lado esta misma persona dice que el daño de atraea es importante en Buenos Aires no sé bien específicamente de qué zona está pero bueno en esa zona hay daño de importancia y yo lo que conozco de Buenos Aires tengo parientes del línco de la provincia de Buenos Aires he ido varias veces a sus campos he recorrido la zona oeste bonaerense tiene más castigos de atraea en el núcleo y lo que siempre me ha comentado Nicolai Yanone referente ahí de Interpergamino que trabajaba en la zona y me decía mirá acá en Pergamino rojas todo de atraea prácticamente no existe si lo comparás con lo que es San Luis donde fui yo en aquel momento que fue donde quebró resistencia o sea si al oeste o no sé qué parte de Buenos Aires será tal cual lo mismo lo mismo Beto cuando ya se monitoree y yo tengo datos toda la zona del oeste de la provincia de Buenos Aires lo que es Villegas o poner un centro ahí se ve se ve un poco más de disatraedad que lo que puede ser Pergamino rojas alto ¿qué incidencia tiene el control biológico en el control de cobollero? de mi punto de vista va es fantástico tener los que te ayuden pero no te van a evitar de una posible aplicación exactamente igual me pasa lo que dice Diego no me evita aplicación si no me hace trabajar con menor presión de plaga ¿dónde lo veo? cuando no lo respeto y no hago un buen manejo de él voy con insecticidas totales destruyo todo y ahí veo que después la plaga cobollera atacó con más fuerza un año tuvimos una estadística de eso que todos los lotes con trips que se aplicó 500 centímetros cúbicos de clorpe tenían 20 25% todo se tuvo que aplicar en el pico cobollero pero mucha más presión lo que tenía el historial de fosforado digamos es ahí donde lo veo no no te evita un control por ahora si yo opino lo mismo estoy participando un poco porque la coincido escuchando bien creo que la pregunta va apuntada al control biológico también lo mismo no te evita pero veo mucha actividad de tijeretas orius orius aunque por ahí está más participando en algún control de algún trip en maíz pero también veo alguna alguna vaquita comiendo huevos o sea siempre te ayuda y suma como dice el Beto y yo a trabajar con menos presión de la vida y hay unos trabajos interesantes hay en la vida bibliografía de brasilera que hablan del uso del uso de tijeretas por ejemplo repele todo tipo de por ejemplo de las tijeretas entonces bueno tratar de evitar ese tipo de insecticidas que no son selectivos perfecto hablaban de monitoreo hasta B9 ¿qué pasa después de B9? ¿no hay daño a la plaga o el daño no influye en el rendimiento? hay un un fitopatólogo lo deben ubicar todos Marcelo Carmona y siempre decía que que el maíz es un cultivo que da mucho miedo y si usted decía fíjense las películas que han hecho del maíz las películas de terror lo hacen con ese cultivo están los niños de maíz alguien o sea cuando el maíz está alto nadie quiere entrar da miedo es un laberinto botánico entonces el gran inconveniente de esa pregunta es cómo recorrer las grandes superficies cómo tratar de evaluar las situaciones de la plaga ahí adentro creo que es el gran cuello botella que tenemos hoy a resolver para saber qué pasa porque cuando ataca dañando espigas hace daño hace daño yo personalmente tengo una sola experiencia el año que todo el mundo se sorprendió porque un pico muy grande con la mayoría del círculo de riego norte de Córdoba en espigazón y era encontrar el 50% de las espigas con daño y los lotes donde algunos productores hicieron aplicaciones y no llegaron al 50% de espigas con daño yo creo que medimos esto es únicamente comparar lotes con lotes no es ensayo pero ver esa diferencia de daño en espigas veíamos 30 o sea porque se nos pudrió encima vino temporal todo el daño existe existe es peligroso en mi región es muy importante no tengo que estar atento coincido con Beto el daño existe lo que pasa que hay que ponerlo un poco ahí de medición de investigación de búsqueda de haber de pérdidas pero existe ok hay condiciones predisponentes de la campaña o del año para el desarrollo de la plaga contestó Beto no porque si lo sé ya es como me guardo el dato y lo facturo millones si tuviese ese dato real obviamente le cobro productor por productor y muy bien y cambio la charla de la casa es muy muy difícil de ver y encima como sea es difícil de ver generalmente esto es normal invierno con heladas fuertes lo que es lo común lo normal hace que las curvas se estabilicen de plagas que empiecen de a poco normal cuando los inviernos son muy tibios y las plagas no se estabilizan pero estamos hablando de forma global para lo que es el movimiento de artrópodos es decir de cogollera para pasar esto yo no me animo no me animo algunos otros se pueden jugar pero no me animo porque siempre que lo digo después hace algo distinto y creo que porque tú quieres hacer algo distinto está esperando a ver qué digo yo totalmente de acuerdo Beto es más hay un trabajo que hablaba de la influencia de la dirección de los vientos para posibles ataques entonces ya escapada puede hacer una predicción es muy difícil sí y aparte dentro de la campaña también por ahí te cambia la condición se alimenta más de capaz que están en la gramilla después cojan maíz después vos tenés un sorbo al lado y no prefiere el sorbo el año pasado estuvo mucho en lotes de soja a veces en alfalva es tan difícil que a veces con la misma presencia de la plaga es difícil de predecir qué va a pasar en el cultivo de maíz así que imagínate que es cinco meses antes de la campaña es mucho más complejo sumado sí muchos no entienden que es una plaga polifistosa o sea come cualquier cosa no es como anticarcia en soja que come únicamente legúmeros nunca va a ir una gramilla esta tiene capacidad de comer lo que quiera volviendo al tema de los benéficos o enemigos naturales preguntan si lotes cercanos a lotes ganaderos con pastura tienen mayor presión de enemigos naturales y cuál es el producto más recomendado utilizar para protegerlos yo vuelvo a retomar lo que comentó el Beto y Diego creo que coincidimos en que los enemigos naturales son muy importantes pero no no te van a evitar una una aplicación en mi zona que tengo lotes con alfalfa probablemente en el ambiente haya más presión de insectos benéficos que en otros en otra zona donde no haya tanta pastura pero pero no veo una influencia o o algún buffer de de algún lote en un tambo quizás por el contrario en los lotes con tambo donde están muy sucios de gramíneas tengo ataques por migración de cogollero que hacen también bastante complicado el manejo sobre todo con algunas tecnologías y después yo creo que el tema de los insectos benéficos hay que potenciarlos hay que empezar a trabajar y pensar de otra forma en generarle condiciones de refugio alimentación infraestructuras ecológicas márgenes multifuncionales etcétera si queremos nosotros empezar a trabajar con insectos benéficos no solo hay que dejar de agredir los insecticidas sino que hay que fomentar su aumento y su conservación dentro del sistema bueno una un poco más específica sería una buena estrategia de una semilla de refugio con los midias y el resto del lote con otro con la semilla ¿cómo? ¿puedo repetir si me corto Eugenia? por ahí es bastante específica porque no la de activo pero pregunta si es una buena estrategia curar la semilla de refugio con los midias y el resto del lote con otro cura semilla supongo que hará hincapié la eficiencia de control de la semilla del punto de vista de resistencia no es justamente al revés debería poner cura semilla en el lote y no en el resto de maíz y no en el refugio ¿por qué? porque el objetivo que yo quiero lograr es hay que diferenciar dos cosas una cosa es proteger la tecnología para evitar la resistencia y otra cosa es proteger el rendimiento separemos eso o sea cuando Martín comentó creo que Martín o Diego me acuerdo de las aplicaciones en refugio que se hacen únicamente hasta B6 y se recomienda el producto que no tenga persistencia ¿para qué? para que nazcan algunas larvas susceptibles y se crucen con las que están escapando resistentes del resto del lote si yo pongo cura semilla toda la semilla y me aseguro que no salga absolutamente nada del refugio en el ataque por ejemplo al inicio sería casi como no hacer refugio pero sería simplemente al revés el cura semilla en el lote transgénico donde está el BT el capa del BT lo agarraría en un mibia y en el refugio no podría justamente cura semilla para que nazca posible que se puedan cruzar entonces hay que separar eso a veces que se confunde lo que es proteger rendimiento lo que es proteger la tecnología las recomendaciones de HX que nunca llegaron a Argentina pero de pago en el Estados Unidos de Estados Unidos de esto ellos recomendaban control químico en HX cuando se observase el 1 o al 2% de las plantas con raspado o sea todo el mundo sabemos que no existe daño económico el 1 o el 2% de plantas con raspado la recomendación de pago en el Estados Unidos allá eso era para proteger la tecnología no era para proteger rendimiento bueno ahora una qué recomendaciones darían para realizar controles químicos teniendo en cuenta si podemos observar en monitoreos y acá tres situaciones daños de ruido de láminas láminas ya perforadas y un caso extremo de larva de gran tamaño o sea en esas tres situaciones qué recomendaciones de control químico si quieren no bueno en mi caso para las dos primeras las dos primeras opciones que diste sí seguiría la sugerencia de aplicación en la tercera en la tercera opción que pusiste directamente no aplicaría porque sería venganza una vez que las armas son grandes y están dentro de la planta prácticamente no se puede hacer nada y qué producto recomendaría en el caso mío pudiera aplicar tranquilamente una espinocina o una diamida o lo que hablamos de un higiene con una emametina para sumar ahí a lo que dijo Diego es en la parte donde bueno primero depende también del estadio fenológico de cultivo la pregunta y también si yo veo larvas que ya están adentro congollo le prestaría mucha atención si aparte de ese daño y la presencia del largo dentro del congollo hay raspado nuevo porque si hay raspado nuevo yo sé que no voy a controlar las que ya están adentro del congollo pero puedo estar evitando un daño mayor con el nuevo ataque que venga así que me parece que es interesante también monitorear si hay raspado nuevo y bueno romper plantas y ver si hay si estamos frente a otro ataque más por ahí una aplicación química la podemos estar evitando que se sume más daño al que ya hizo la primera generación el primer ataque de la plaga pero bueno habría que monitorear y saber por qué no se aplicó a tiempo en la primera si nosotros en el norte de Córdoba estamos haciendo exactamente el mismo que vos Martín y que vos Diego cuando si me dicen che tengo un 20% plantas con acerrín únicamente acerrín y el cogollo adentro no hacemos nada decimos ya perdiste era antes ahí la pregunta que decimos que se va a Martín ¿hay daño nuevo? y sobre la cantidad de daño nuevo o de raspado nuevo vemos si actuamos o no y si siempre tratamos de actuar en el inicio porque después no podemos hacer nada sabemos que el eficiente el control cae pero abismal abismal no logramos matar nada de larva que esté adentro con el acerrín tapado y hemos hecho de todo hasta mitos que escuchaba de que agregando fluido Manchester la larva se irritaba y salía se irritaba y la larva no le pasa nada se acostumbra el humano a pensar que cree que los bichos piensan como humanos hemos puesto jugo naranja hemos hecho 10.000 pruebas nada cuando está adentro no sale no quiere bueno ya para ir terminando un par de preguntas más esta creo que esto es para vos porque vos hablaste de incidencia y severidad y preguntan a qué se refiere con cada una de esas variables y severidad es lo que venimos hablando el daño en la planta cuán grave es el daño en la planta ahí están las escalas que hablamos la escala de Evis es la que más han difundido los semilleros cuando hablamos raspado o collo destruido cerrí eso es la severidad cuán daño está la planta la incidencia es cuántas plantas que tienen ese daño un 10% un 20% un 5% es lo mismo que la enfermedad es decir che cuántas hojas están enfermas ahí la mitad de las hojas están enfermas pero qué tan severo es no una pústula cada una apenas era la severidad es muy baja bueno entre los dos parámetros vamos jugando todo el tiempo incidencia y severidad para la toma de decisión en eso siempre hacemos mucho hincapié en el monitoreo para tratar con la foto poner varias fotos y tratar de hacer una película porque uno no decide a través de un solo monitoreo uno viene recorriendo una sola revisión del lote uno viene recorriendo el lote toda la semana y se da cuenta cómo va avanzando qué porcentaje plante con qué nivel de daño y cómo puede avanzar o no y ya conoce la zona cómo viene la campaña y en base a eso toma la decisión porque si eso me recordó algo para tener cuidado que me pasó más el año pasó cerca de la zona de Martín que un lote que fue invitado y había bastante daño y cuando digo bueno estaba viendo le comento a la gente que me llegó le digo estoy viendo lo mismo en el norte de Córdoba con con problemas con triple pro y me dijeron no, no esto es vístera y me sorprendió y dije no, no puedo ser vístera con suficiente cantidad de plantas con acerrim cuando se han armado un escándalo que siempre se pasa a nivel nuestro técnico y los llamemos los semilleros no digamos nada nos quemo callado porque puede ser que el productor haya mezclado el refugio suele pasar cuando fueron los técnicos de semillero hicieron las pruebas de proteína y me dijeron que si tenía vístera las plantas dañadas y ahí me enteré un detalle que este híbrido la proteína vístera cuando hacen los cruzamientos está en el macho o sea que puede haber un porcentaje de maíz no BT dentro de semilla vístera de este semillero entonces eso hay que tener cuidado porque si yo estoy confiado que estoy sembrando todo vístera y tengo un 2% ese 2% me pasó en bandera ese 2% que se llena de huevo de cogollera nace en la larga de tres países muda la otra planta no va a ser controlada porque está más grande entonces puede ser que tenga un poco más porcentaje dañado cuando uno espera total control y vístera eso no nos pasó y dijimos bueno sería como un refugio en bolsa encubierto lo que suele pasar que fue ese porcentaje retrocruzo que pueda haber en eso tengo que estar muy atento para mí la región de más presión de cogollera porque puede engañar y si yo no tengo claro el concepto de disidencia y severidad de los porcentajes puedo armar el vicio porque en este caso era un 5% de plantas con acerrín eso me voy con la incidencia 5% severidad muy alta una severidad muy alta tenía un acerrín dado Póngale 7, 8, Davis El grado 5, 4 ¿Sí? Sí, acá hay un comentario En base a lo que dijiste antes Que en Uruguay se utiliza un producto Base de aceite de naranja con sulfato De amonio que logra sacar las Lagartas y potencia el control De larvas L3 Lo probé y no me funcionó Y personalmente Lo probé, lo seguí con testigo Todo y no logré Hacerlo salir Bueno Isaac, para terminar Y que me den los tres su opinión Teniendo en cuenta El uso que se está haciendo de la tecnología ¿Cuánto tiempo consideran que va a seguir Siendo útil la proteína BIP Para la protección de la plaga? Y no, es imposible De saberlo Pero Sí se nota que Es altamente efectiva Para el control de cobollero Pero Si seguimos haciendo Un uso inadecuado De la tecnología Vamos a estar O sea Se va a complicar cada vez más Y va a durar Lo que tenga que durar Pero Si hacemos un buen uso Vamos a tratar de estirar Esa eficiencia que tiene hoy Para controlar el cobollero Bueno A mi punto de vista También lo mismo Es muy difícil Poder poner ese número Algún día va a ocurrir Lo que tenemos que hacer A través del manejo Es retrasarla Y Y Y bueno Ya es muy difícil Ponerle Poner valor Anda Dando en cuenta Unos números ahí De cuánto puede llegar a durar Pero Yo creo que es de gusto También decirlo Porque Porque en realidad Eso no se sabe Si sabemos Que si la protegemos Va a durar más Exacto Es coincido 100% Imposible Poder decir Lo que Si Como para sumar Un poco más En la medida En que todos los materiales Tengan esa proteína La duración Va a ser cada vez menor Porque aumentamos La presión de selección En cantidad de hectáreas Por eso Es muy importante Empezar a utilizar La herramienta Como corresponde Utilizarla cuando se debe Y hacer el refugio Estructurado Para dar una idea Me acordé Creo que el ejemplo Extremo Del monouso De tecnología Nos lo dio La SOGRR En cuánto tiempo Hasta que aparecieron Los problemas En los problemas Resistentes Tarde o temprano Parece Y me acordé En el año 96 Creo que había publicado En el año 94 95 O sea Eso en biología Puedo garantizar Que si hacemos Mal uso Vamos a la resistencia El chiste Como todo Me dice ¿Para cuánto? No Imposible Pero si El mal uso Vamos a hacer Bueno Está bueno Para cerrar Con esta pregunta Ya son las 7 y media Así que ya vamos A finalizar la charla Me piden Por el chat Los mails De ustedes Así que si quieren Pueden escribirlo En el chat Para todos los asistentes Por si a alguno Le quedó alguna pregunta Y lo quiere hacer A través del mail Bueno Les agradecemos A Diego A Roberto A Martín Por participar De la capacitación Y a los asistentes Les comento Que cuando salen De la charla Vamos a dejar Con una breve encuesta Que les va a aparecer Al finalizar la charla Para programar Futuras capacitaciones Y les recuerdo Que este video Va a estar Subido al canal De YouTube De Acrucib En la sección De comunidad digital Muchísimas gracias A todos por participar